¿Qué tal amigos de Aguascalientes? Les habla el único ganador de la Copa Antonio Peña, el Tejano Junior. Para invitarlos este próximo 11 de noviembre, 20, 30 horas es la cita. ¿En dónde? En el Centro de Convenciones de Aguascalientes. No se lo pueden perder Lucha Libre AAA, evento 100% confirmado y aparte gratuito para celebrar el aniversario de la concesionaria Aguascalientes Victoria. No se lo pueden perder, el evento es totalmente gratuito. Ven a conocer a las máximas estrellas de la Lucha Libre AAA. No se lo pierdan.